Para los residentes del Valle de Mexicali y la zona urbana, el sismo de 7.2 grados en la escala de Richter ocurrido el 4 de abril será un acontecimiento difícil de olvidar, mientras que las imágenes de casas, caminos y canales destruidos serán testigos de este hecho. En un sobrevuelo realizado por la crónica en la zona del Valle de Mexicali o zona 0 como es clasificada desde el 4 de abril, se pudo apreciar como el valle tiene varias heridas que servirán como recordatorio de que vivimos en una zona sísmica. Música Tras ocho minutos de vuelo desde el aeropuerto acondicionado en el Parque Vicente Guerrero hacia el sur de la zona urbana, poco a poco se pueden apreciar derrumbes, grietas y charcos de agua por el Valle de Mexicali. Los vuelos realizados en helicóptero desde Mexicali a la zona cero se realizaron desde el segundo día después del sismo. Reconocimientos, entrega de agua y supervisión de trabajos eran las principales labores al sobrevolar la zona. Ahora quedan vestigios de lodo y agua a un lado de las casas destruidas que desde el cielo dan una leve panorámica de los daños que aún están cuantificándose por las autoridades. Aunque la velocidad del helicóptero es de aproximadamente 150 kilómetros por hora, se puede apreciar claramente los cultivos en la zona rural, cuyo riego y producción peligra ahora por la escasez de agua. F有elicóptero es de aproximadamente 120 kilómetros por hora, se puede apreciar de la provincia o que aún se descarga la zona rural, cuyo riego y producción peligra ahora por la escasez. Están en la zona rural, cuyo riego y producción de la provincia amplificada en el campo. El helicóptero es el alcaldeador del helicóptero, cuyo riego y producción de la provincia. Con información e imágenes de Javier Barba Con información e imágenes de Javier Barba